Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes 12 de julio de 2024. Yo soy Víctor Martínez y hoy voy a comentar yo solo, porque estamos en verano y las cosas son así, la actualidad de los videojuegos aquí en la recarga activa, ya sabéis, el podcast de A Night Games que publicamos de lunes a viernes para comentar los principales titulares de cada día. Las introducciones así solo son un poco más complicadas, así que voy a aprovechar, si queréis, para avisar de que ya está en patreon.com barra A Night Reload el primer episodio veraniego del podcast Reload, esto que llamamos Podcast Reload Summer Edition. Hablamos sobre una actividad que hicimos con personas mayores en Barcelona, hablamos con la organización de esa actividad y hablamos un poco de cómo fue, pues bueno, organizarla, diseñarla, llevarla a cabo, etcétera. La idea es publicarlo en abierto prontito, si no hoy será mañana, pero bueno, que sepáis que si nos queréis apoyar en Patreon tenéis ahí un motivo más para hacerlo y nada, sin más, si queréis, vamos con las noticias. Podemos empezar con la de Concord, el próximo shooter multijugador de Firewalk Studios, que sale, como sabéis, en exclusiva para PlayStation 5 y que antes de su lanzamiento, en agosto, el día 23 concretamente, tiene una beta cerrada que empieza hoy, termina el domingo, desde el 12 hasta el 14 de julio, supongo. No me hagáis mucho caso con los números porque es lo que peor se me da, pero la cuestión es que ayer Sony anunció que esta beta cerrada ya no es solo para gente que tuviera reservado el juego, como era hasta ahora, sino que se amplía para meter también dentro a cualquiera que tenga PlayStation Plus. Con tener una suscripción al Plus te puedes bajar la beta cerrada y probar el juego este fin de semana, en vez de tener que reservarlo, que era el caso hasta ahora, pues que te daban con la reserva del juego, como de nuevo es más o menos habitual, una invitación para ti y unas cuantas, cuatro creo, para repartir entre quien tú más quisieras, amigos conocidos o enemigos incluso. Y esta es la primera de las betas que se celebrarán este mes, la semana que viene, del 18 al 21 hay otra abierta, y aquí la cuestión está en que, por un lado, de la semana que viene parece que no será necesario tener PlayStation Plus para poder jugarla. Estoy intentando terminar de confirmar esto con PlayStation, pero en el momento de grabar esto no he recibido todavía la confirmación, aunque para jugar al juego final, el día 23 de agosto, vaya, sí hará falta tener una suscripción a PlayStation Plus. Y por otro lado, es una señal, no sé, tampoco creo que haya que llamarla preocupante, pero desde luego es una muestra, yo creo, de la situación delicada en la que está un juego como Concord, que es un juego multijugador, ya digo, un shooter, un hero shooter como más o menos podemos imaginarnos que será, con una serie de particularidades que se enseñaron en cierta extensión en el último evento de PlayStation, y que, claro, es de pago, no es un juego gratuito como quizá estamos o está el público habitual de este tipo de juegos acostumbrado con este tipo de lanzamientos, sino que es de pago. Entonces, no sé hasta qué punto la necesidad o el movimiento de abrir esta beta, no solo a la gente que lo hubiera reservado, sino a todo el mundo, entre comillas, todo el mundo que tenga PlayStation Plus, que entiendo que es un porcentaje más o menos alto de la gente que juega en PlayStation 5, no sé si dice algo bueno o malo, pero algo al final sobre cómo van las reservas hasta ahora. Entonces, habrá que ver. Nosotros estaremos este fin de semana probando el juego, así que ya os contaremos, y si no, ya digo, en cualquier caso, el fin de semana que viene hay una beta abierta, y ahí también tendremos la oportunidad de, pues bueno, tendréis o tendrá todo el mundo la oportunidad de probarlo y ver qué tal pinta lo nuevo de Firewalk Studios. La siguiente tiene más o menos tela porque tiene que ver con Mushihime-sama, que ya hablamos ayer de él. Recordad que la versión para Switch de Mushihime-sama, que la publica una pequeña compañía japonesa que se llama LifeWire, pequeña entre ciertas comillas, porque desarrollan, publican juegos, hacen bastantes cosas, pero no parecen una gran compañía para nada. Ayer se comentó, o comentamos en la recarra activa, que se va de la eShop el día 10 de agosto por un tema de licencias. Ya digo, esta noticia de hoy tiene también que ver con Mushihime-sama, pero también con el resto de juegos que publica The Cave, que publicó LifeWire en Switch. Esto es Dodonpachi Resurrection, Galuda 2 y el mismo Mushihime-sama, y también Radiant Silvergan, que también lo sacó LifeWire en Switch, porque estos cuatro juegos, se anunció ayer que Clear River Games los publicará en formato físico, en Switch, en algún momento de este año, supongo. No dieron fecha, simplemente hicieron como una especie de teaser para comentar que iban a publicar esta edición física de estos cuatro juegos. Y la chicha, si queréis, la explico un poco, voy a dar un poquito de contexto para que se vea un poco por dónde van los tiros aquí. La cuestión es que Clear River Games es... Igual no lo conocéis, pero vete a saber si no tendréis por casa algún juego de esta gente, porque es la filial del Embracer Group que se dedica a publicar las ediciones físicas de los juegos retro de la compañía. Tienen una... Como sabéis, en el Embracer Group tienen un estudio que se llama Bitwave, que se dedica a hacer ports de juegos antiguos. Tienen un framework, rollo el Carbon Engine este de Limited Run, por ejemplo, para hacer ports a sistemas nuevos de juegos clásicos. También hacen desarrollos propios. Anunciaron, de hecho, hace poco una secuela de Gimmick, un juego muy antiguo que habían reeditado en su momento y que ahora se han animado a lanzar, a desarrollar, vaya, una secuela completa 25-30 años después del original, ¿no? Y la cuestión es que los juegos que... Muchos de los juegos que saca Bitwave, pero también otros cuantos que vienen de licencias y de tratos, tipo este Don Pachi, Esbagaluda, Radiant Silvergan y demás, los publica en formato físico Clear River Games y, de hecho, no es... Estos cuatro no van a ser los primeros que saquen en Clear River Games porque son suyas también las ediciones físicas de Akai Katana Shin o este recopilatorio que traía Death Smiles 1 y 2. También lo sacó Clear River Games. Han sacado un buen montón, unos cuantos juegos de naves, los de Sikyo, por ejemplo, en formato físico, los publicó Clear River Games y, de hecho, su relación con LifeWire, la compañía, ya digo, que hizo esta... que distribuyó estos ports para Switch de los juegos de Cave, no es nueva porque la edición física de Ender Lilies, este Metroidvania que desarrolló... que desarrollaron Apachas, LifeWire, de hecho, y un estudio que se llama AdGlow, la sacó Clear River Games en... supongo en todo el mundo, hasta donde yo sé. Aquí la cuestión, y de nuevo he contactado con Clear River Games y en el momento de publicar esto no tengo noticias de ellos aún. Igual el lunes tenemos que hacer una pequeña expansión de esta recarga para comentar lo que nos hayan respondido. Bueno, ya digo que la edición física de Mushihime Sama está, o estaba, no lo tengo muy claro tampoco, prevista para Japón para el 29 de agosto, es decir, para después de que se termine o de la fecha que ha dado de finalización LifeWire de la licencia con Cave. También hablamos de este tema ayer y me puse en contacto con LifeWire y me dijeron que no podían decir nada sobre Dodonpachi, Espegaluda, etcétera, etcétera. Así que sigo intentando recabar más información sobre todo este tema, pero la cuestión con lo que nos podemos quedar si queréis es con que vamos a tener cuatro ediciones físicas de estos cuatro juegos fenomenales, los cuatro, tanto los tres de Cave como Radiant Silvergan, que decir, son juegos clásicos de su género y son caramelitos para cualquier fan de los juegos de naves. Así que, bueno, habrá que echar un ojo a ver si se vienen para casa unas cuantas cajas. Y por último, tenemos la de Gritfall 2, la secuela de este RPG que lo medio petó en su momento, en 2019, cuando salió. Esto lo desarrolla Spiders y lo distribuye en Akon y se anunció ayer también que Gritfall 2, la secuela de este juego, se publicará el 24 de septiembre. Esta secuela sale en acceso anticipado. Esto ya lo sabíamos, creo que fue en marzo más o menos cuando se dijo que iba a salir en acceso anticipado, aunque en ese momento no se dio fecha. Se hablaba ahí de recopilar feedback de la gente para pulir y desarrollar el juego y darle la dirección que necesite para salir un poquito mejor que el original, que salió con ciertas asperezas y con una serie de tropiecillos que le pesaron un poco, aunque a pesar de eso acabó vendiendo un par de millones de copias. Creo que las últimas cifras de ventas que hay oficiales de Akon se dieron en 2022, una cosa así, mediados de 2022, y ahí se hablaba de dos millones. No creo que haya vendido mucho más desde entonces, pero dos millones ya está bien para este juego y mientras esperamos a este 24 de septiembre nos han puesto ya unas cuantas ventanas de oportunidad más para saber nueva información sobre el juego porque en agosto no han dicho dónde, pero igual es en el opening night live de la Gamescom se va a publicar un nuevo trailer con gameplay de Gritfall 2 y en septiembre, un poquito antes del lanzamiento del acceso anticipado se desvelará el roadmap de lo que esperan ir, del tiempo que esperan tardar o que esperan estar en el acceso anticipado, que piensan desarrollar en ese tiempo, etcétera, etcétera, en un directillo que van a hacer en el que también quieren responder, dicen preguntas de la comunidad y aquí la idea es, pues bueno, ir puliendo el juego hasta llegar a esta versión 1.0 que en ese momento vaya, no saldrá solo en PC, sino que también se publicará en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y con esto llegamos ya al final de la recarga activa. Ya sabéis que los viernes nos gusta preguntaros a qué vais a jugar este fin de semana, qué es lo que vais a tener entre los mandos el sábado y el domingo y también os comentamos qué vamos a jugar nosotros y como hoy estoy solito les he pedido a Juan y a Pep que me echen un cable, así que si queréis vamos a escuchar un momento. Pues este fin de semana la verdad que tengo deberes, tengo tarea pendiente. Me he fijado que la semana que viene hay muchos lanzamientos que me interesan, por tanto, cuanto antes me ponga con la faena, mejor. Estoy jugando poco a poco, lentamente, al Tavern Talk, una visual novel ambientada en un mundo un poco de fantasía tipo Dragones y Mazmorras. Llevo unas cuantas horas pero creo que queda para largo así que voy poco a poco. Ya estoy en el segundo acto así que vamos avanzando. Estoy jugando bastante, debo reconocer al Buscaminas de Netflix. No es una cosa que me avergüece ni mucho menos pero llevo ya 100 niveles. No sé cuántos habrá. Creo que hay bastantes más pero me relaja, la verdad. Y quería jugar The Case of Golden Idol que está en Netflix también pero como lo han añadido ahora a Game Pass seguramente sea mejor que lo jueguen en consola. Precisamente en este servicio en Xbox Game Pass está el principal atractivo de este fin de semana. Creo que probar Neon White es un debe, una tarea que también tengo pendiente desde hace tiempo y de la misma forma que el fin de pasado disfruté de Toem, creo que este fin de ha llegado el momento de disfrutar de Neon White y además así Víctor no me no me castigará por no hacerlo. Una buena decisión. En fin, Neon White nunca le hace daño a nadie, nadie se ha muerto por jugar a Neon White hasta donde sabemos y el Buscaminas tampoco. No hay nada de lo que avergonzarse porque el Buscaminas es fino fino y un momento que falta uno. Buenos días, Víctor. Buenos días a todo el mundo. Pues yo este fin de voy a jugar, hostia, me sabe mal, pensaba que te lo habría dicho él pero yo he quedado con Juan para jugar mañana un rato al Once Human juntos. No, es mentira, es mentira, perdón. Yo jugué ayer un poco al Once Human, no te lo pierdas. Pero este fin de me temo que me va a tocar darle un poco más al ZZZ, Zenless Zone Zero y aparte de esto pues puede caer alguna partida a la beta del Concord que no me llama especialmente pero la curiosidad sí está ahí y si en algún momento alguien me pregunta oye, ¿qué tal la beta del Concord? Pues no me importaría poder decir algo pero tengo también pendiente el Like a Dragon, el Yakuza 7 y me gustaría empezar más pronto que tarde para llegar en algún momento de este verano al Infinite Wealth y supongo que no mucho más. Quiero decir, ya es bastante optimista esto porque creo que en casa tenemos planes para este finde pero pero eso entre el ZZZ el Concord y si hay suerte un poco de Ichiban yo creo que tengo apañado el finde el Angerfoot también podría caer no lo sé bueno ya el lunes y eso hablamos que vaya muy bien hasta otra ambicioso Pep Sánchez como siempre se le agradece con que juegue un poquito al ZZZZ y yo qué sé y le dé un poquito a la beta del Concord yo creo que nos podemos apañar yo es lo que voy a hacer jugar a la beta del Concord creo que a Pep le gustaría el Angerfoot de hecho pero yo ya lo he estado jugando un par de semanas de hecho tenéis el análisis en y aparte de pues bueno aparte de darle a la beta del Concord supongo que la noche de hoy y la noche de mañana querría pues darle un poquito a las cosas que he estado comprando en las en las rebajas de Steam que al final he terminado comprando alguna cosita de más entre comillas que no sé no sé muy bien dónde la dónde la voy a encajar y aparte de pues ya digo rebuscar entre en el saco de cosas que me he comprado estos días fíjate tú por dónde el estado no sé exactamente por qué me puse el otro día a jugar un poquito a Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night clásico básico vaya no recuerdo exactamente por qué ya digo creo que había un motivo específico pero la cuestión es que al final no no lo recuerdo no sé exactamente para qué me puse a jugar pero lo estoy jugando con muchísimo gusto porque ya digo es un juego fantástico que nunca está de más revisitarlo y que debe ah hostia ya me acuerdo ya me acuerdo porque perdonad pero ya me acuerdo porque lo estuve porque lo empecé porque vi un hilo en Twitter que se ha estado igual lo habéis visto es un hilo que se medio viralizó entre los círculos gamers supongo que era venía a decir algo así como que en diseño de videojuegos no se tiene suficientemente en cuenta las decisiones que se toman solo porque son graciosas estaba en inglés el tweet y estaba mejor escrito era más chispeante la frase pero básicamente venía como a celebrar las decisiones tomadas únicamente por las risas en los juegos y es el típico tweet que mucha gente lo citó poniendo su decisión de coña favorita y una de ellas era un ítem en el Castlevania Symphony of the Night que se llama botas altas o algo así tall boots o una cosa así que hace que no tienen ningún efecto así muy tal simplemente hacen que el sprite del personaje sea un poco más grande tenga un tamaño un poco mayor y por lo visto como que te medio molesta para entrar por ciertos sitios porque eres muy alto y no entras por ellos y no sé qué no sé cuál y me pareció una idea guay llevaba un tiempo queriendo volver a Symphony of the Night precisamente porque sí que jugué hace no mucho cuando salió la colección esta del recopilatorio de los Castlevania de Game Boy Advance a todos esos juegos también muy buenos a mi parecer que salieron en Game Boy Advance pero el Symphony of the Night llevaba un tiempo que no sabía dónde jugarlo cómo jugarlo cuándo jugarlo etcétera ya ves tú qué tontería me animó a hacerlo me puse y ahora estoy disfrutándolo un poco a fuego lento está siendo una maravilla como siempre que lo he jugado así que nada contadnos a qué vais a jugar por ahí y hasta aquí la recreativa de hoy muchas gracias como siempre por el apoyo muchas gracias por seguirnos por ponernos si lo podéis hacer cinco estrellitas en Spotify en Apple Podcast donde veáis estrellitas si ponéis cinco os lo agradecemos también muchas gracias por supuesto por apoyarnos en patreon.com barra a night reload como os decía antes está ahí el primer podcast reload summer edition va a tener unos cuantos en las próximas semanas así que atentos también por ahí a eso y nada más tened un buen finde y nos escuchamos el lunes chao chao chao